Bienvenidos al Auditorio de la Universidad Carlos III. Es muy importante que sigas estas indicaciones en caso de emergencia. Debes evacuar el recinto por las salidas de emergencia que se encuentran en los laterales. Dirígete a las más cercanas, siguiendo las instrucciones del personal de sala y las señales de evacuación. Antes de que comience la representación, apaga o silencia tu teléfono móvil. Anula las alarmas de tu reloj. Mantén silencio durante toda la representación. Te recordamos que está prohibido realizar grabaciones y fumar en todo el recinto. Gracias por tu colaboración.